¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, nuevo vídeo de Rainbow Six Mobile hablando sobre la alfa cerrada porque ayer, como bien visteis en el canal, anunciaron cuándo será la alfa cerrada y el contenido incluso que habrá en esa alfa cerrada. Así que hoy, amigos y amigas, como bien estáis viendo ahora mismo en pantalla vamos, en este caso, por un... bueno, por unas notas del parche, entre comillas, por un... por una página que el propio Ubisoft, Rainbow Six Mobile ha puesto sobre preguntas frecuentes que han llegado, pues, desde el día de ayer. Vamos a repasarlo y, como digo, si queréis ver el vídeo sobre la alfa cerrada, que es este que comentamos ayer, ahora mismo, estará saliendo en pantalla para que lo veáis a mi colega Antonio, que es el director de todo esto, pues, hablando sobre lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Sobre la alfa cerrada. Lo primero que todo, preguntas frecuentes sobre la alfa cerrada de Rainbow Six Mobile. Me gusta. Esta va a ser la miniatura del vídeo. Fíjate lo que te digo. Preguntas frecuentes. Amigos y amigas, ¿cuándo empieza la alfa cerrada? Ayer lo comenté. No esperé hasta el final del vídeo, la verdad, y me comí cuatro mierdas. Y, bueno, básicamente empieza el 3 de mayo. Es que, como dijo mi colega Antonio, que era la semana que viene, yo digo, vale, no han especificado día, lo dirán más adelante, pero no, lo ponía al final y yo no lo puse el vídeo hasta el final, ¿no? Parece que yo qué sé, la verdad, parece que quieran esconderlo. Es increíble. Pero bueno, la alfa cerrada de Rainbow Six Mobile empieza el 3 de mayo. Es decir, la semana que viene empieza, diría que lunes, empieza, eh, nada, eso, Rainbow Six Mobile, ¿qué día cae? El día 3 de mayo. ¿Esto qué es? Martes 3. Aquí lo tenemos. Mira, pues el martes 3 tenemos la alfa cerrada de Rainbow Six Mobile, que ahora hablaremos sobre qué países y demás, pues, está disponible. ¿Cómo me registro para la alfa cerrada? Esto es para, en este caso, tener la posibilidad, si eres de alguno de los países que ahora vamos a comentar a continuación, de que te llegue un correo y poder jugar la alfa cerrada. El enlace lo dejaré abajo en la descripción, ¿vale? ¿Qué países pueden participar en la alfa cerrada? ¿Cuánto estará disponible en mi región Rainbow Six Mobile? La alfa cerrada estará, eh, geográficamente, bueno, increíble, limitada a los Estados Unidos de América, México y Canadá para los participantes elegidos. Bueno, básicamente, Estados Unidos, México y Canadá serán los únicos lugares donde podrán, en este caso, los jugadores, las personas de allí, probar esta alfa cerrada, esta primera prueba de Rainbow Six Mobile, así que la gente de Europa nos comemos una mierda, amigos. La verdad que sí. Para no perderte ninguna novedad, tenéis el Discord aquí de Rainbow Six Mobile, que no os lo voy a dejar abajo en la descripción, porque la verdad que me da bastante pereza. Pero lo más importante, ¿quién lo puede jugar? Estados Unidos, México y Canadá. Pablo, vivo en Albacete. No me ha llegado correo. Es que no he estado disponible para la gente de Albacete, precisamente. Para la gente de Morcia, sí. Fíjate lo que te digo, ¿te imaginas? No, pero a ver, solamente está para estos países, ¿vale? No, tipo, no preguntéis más, porque solamente está para estos países esta prueba. Luego, si siguen sacando pruebas, betas, alfas abiertas, eso ya es otra historia. Pero esta primera alfa cerrada está disponible o estará para estos tres países de aquí. Estados Unidos, México y Canadá, ¿vale? El día 3 de mayo. Como digo, 3 de mayo disponible, está alfa cerrada para estos lugares, ¿vale? Perfecto. ¿Qué idiomas del juego están soportados para la alfa cerrada? Está traducido esto, ¿vale? Para la gente que se lo pregunte, a lo mejor, yo que sé, veis alguna palabra que... XD. Bueno, está traducido, ¿vale? Esta frase... Bueno, esta frase. Estoy completamente loco. En esta frase, los idiomas disponibles son inglés, francés, portugués, brasileño, español, latinoamericano y japonés. Bonito. Me gusta. Bueno, pues todos estos son los idiomas. En este caso, ¿qué tendremos en esta alfa cerrada? Español, latinoamericano. Me gusta. Me gusta. Y ahora hablaremos sobre si podéis, que esto alguno que otro a mí me lo ha preguntado, si sobre podéis, bueno, sobre podéis, no sé, me invento las palabras yo, si vais a poder grabar contenido, subir contenido, dar una opinión de lo que probéis, ¿vale? Es decir, si hay NDA o no, si hay contrato de confidencialidad o no, ¿vale? Ahora hablaremos con ello. ¿En qué dispositivo se puede probar esta alfa cerrada? Bueno, para participar en esta alfa cerrada es necesario tener un dispositivo Android, ya que Remus XMobile será un juego free to play, diseñado en concreto para móviles. Esto también significa que no habrá función de juego cruzado entre plataformas que permitan el juego cruzado como... ¿Cómo? ¿Que permitan el juego cruzado? Ya lo han dicho antes, coño. Con consolas o PC, es decir, no estará el juego disponible o no habrá crossplay ni nada por el estilo con PC ni consolas. Este juego está diseñado y hecho y saldrá solamente para móviles, para iOS y Android, ¿vale? Así que lo tenéis por ahí. Otra pregunta que, bueno, se hace bastante y que, por si no lo sabíais, ¿vale? ¿Pablo, voy a poder jugar Remus XMobile en PC? A ver, si tienes un emulador, a lo mejor sí, ¿vale? Pero, como tal, como juego no, ¿vale? Ni en consolas tampoco, ¿vale? Solamente en móvil, ¿vale? Perfecto. ¿Cómo sé si me han seleccionado para jugar la alfa cerrada? Bueno, básicamente con el enlace que tenéis abajo en la descripción, esto paso de leerlo. Con el enlace que tenéis abajo en la descripción, os podéis registrar, ¿vale? Que ya me meteré en ese enlace, ya haré próximamente otro vídeo para que, en este caso, veáis cómo es y sepáis cómo registraros. Porque hay muchas veces que con este tipo de cosas no las haces bien y, claro, nunca te llega correo precisamente porque no lo has hecho bien. Así que próximamente tendréis un vídeo, no os preocupéis, el día 2, tendréis un vídeo de cómo, en este caso, registrarte para probar Remus XMobile. Básicamente, cuando te hayáis registrado con el enlace que te he dejado abajo en la descripción, te llegará un correo con un código exclusivo para descargar el juego, ¿vale? Solo quienes que se hayan registrado, joder, qué raro, y hayan, perdón, recibido la invitación, podrán descargar y lanzar el juego en sus dispositivos. Te va a llegar un código, ¿vale? Te va a llegar un código con el cual tú vas a poder lanzar, descargar el juego en tu teléfono móvil, ¿vale? Perfecto. ¿Puedo compartir contenidos del gameplay? Sí, amigos y amigas, sí se puede hacer esto. En la gran mayoría de juegos, sobre todo en las alfas cerradas, alfas, alfas, siempre se suele hacer en las alfas, en las betas, es algo muy, ya aquí está el juego terminado y no hace falta, pero sobre todo en las alfas, en muchos juegos, en la gran mayoría, hay contrato en el de A, lo que pasa es que la gente no sabe lo que es y se lo pasa por la punta del nepe. Pero en este juego no. En este juego podéis streamearlo, podéis grabarlo, podéis subirlo a YouTube, podéis hablar sobre ello, podéis hacer absolutamente todo. Pero, como bien dice en este texto, tenéis que tener en cuenta que es una alfa cerrada. Quiero decir, esto es una alfa cerrada, no es una alfa abierta. Entre una alfa cerrada y una alfa abierta hay mucha diferencia de tiempo. Entre una alfa cerrada y una beta cerrada hay mucha diferencia de tiempo. ¿Qué hay en una alfa cerrada que no haya en una beta cerrada? Bueno, lo que hay en una beta cerrada que no haya en una alfa cerrada es literalmente todo. Quiero decir, el juego no tiene nada que ver a como lo vamos a ver en una beta abierta, por ejemplo. El juego, ahora lo veremos, sobre el que contenido habrá disponible durante la alfa cerrada. El juego nos lo van a dar, vosotros lo vais a probar, si tenéis la oportunidad de probarlo. Literalmente lo que es. No vais a probar nada más. El menú va a ser muy simple, el gameplay va a ser muy simple, van a haber muy pocos personajes. El juego va a estar chico, va a estar chico. ¿Vale? Porque esta gente lo que quiere es que vosotros probéis el juego y opinéis en redes sociales, precisamente por eso no hay NDA. Y opinéis lo que os parezca. Y lo que creáis que se puede mejorar y no se puede mejorar. ¿Entendéis? Entonces, como tal, solamente vamos a tener el gameplay. No vamos a tener otra cosa más. Pero bueno, vamos a pasar con ello. ¿Qué contenido habrá disponible durante la alfa cerrada? Eh, estas pruebas técnicas se centrarán, perdón, en la mecánica principal del gameplay, como he dicho antes. ¿Vale? Los sistemas de progreso y de personalización pasarán sus pruebas en una fase posterior. Como bien he comentado antes, durante la alfa cerrada los jugadores podrán poner a prueba un máximo de 16 agentes. Y competir en dos de los mapas más representativos de Remusix. Que son el mapa de frontera y el mapa de banco. ¿Vale? Habrá dos modos de juego disponibles durante la fase de pruebas. Y los participantes podrán crear una lista de amigos y formar equipo entre sí. Esto es algo muy pero que muy bueno. Que sobre todo en las alfas pues a lo mejor no se suele tener. De que vamos a poder hacer equipos. Eh, o equipo mejor dicho con nuestros compañeros. Quiero decir, si tu amigo tiene la alfa y tú también tienes la alfa. Vas a poder jugar con tu amigo porque os vais a poder invitar. ¿Vale? Va a haber esa posibilidad. Sobre el tema de los modos de juego. Vamos a tener asegurar la zona y bombas. El más importante. Bombas. ¿Vale? Perfecto. Vamos a seguir viendo cositas. Eh, ¿habrá más contenidos en el momento del lanzamiento del juego? Lógicamente. Quiero decir, como bien he comentado antes. Esto es una alfa cerrada. Chavales. Tienes que tener en cuenta que el juego. Lo que vamos a ver. Lo que vamos a probar. Lo que vais a ver aquí en el canal. Aunque yo no pueda probarlo. Vais a tener gameplays. Vais a tener todo eso. Eh, tenéis que tener en cuenta. De que, eh, de que el juego va, nos lo van a dar seco. Lo único que quieren es que veamos el gameplay. Y veamos el funcionamiento del juego. Porque ni los gráficos van a estar terminados, ¿no? Entonces, simplemente quieren que veamos el gameplay. Que veamos si es como jugar, si no, si tal. Y que tú, desde tu punto de vista, en las redes sociales. No hay más. ¿Vale? Es tan simple como eso. Pero, ¿estará disponible la alfa cerrada para jugar 24 horas los 7 días de la semana? ¿7 días de la semana? La madre que me parió. Sí, los servidores estarán abiertos 24 horas al día durante los 7 días de la semana. Mamá caco, tú. ¿Qué cojones, brother? ¿Qué locura? Esto no lo sabía yo. La alfa cerrada durará 7 días. Es decir, del martes 3, del martes 3. A ver, dame la fecha. Del martes 3, del martes 3 al 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7. Hasta el martes 10. Va a estar disponible 7 días. 7 días en los cuales vais a poder jugar al juego 24 horas al día. ¡Qué locura, tú! ¡Qué puta locura, literalmente! Muy pocas alfas tienen esto, ¿eh? 24 horas al día, literalmente durante los 7 días. Muy increíble, la verdad. Se guardará mi progreso. Los participantes en la alfa cerrada tendrán tiempo de probar el juego, pero ya que se trata de una fase de pruebas inicial, no se guardarán las estadísticas ni se trasladarán a la siguiente fase. Bueno, esto es muy importante, ¿vale? Parlo, ¿se me va a guardar el progreso que yo tenga porque le he pegado un vicio que flipas, me flipa el juego? No, no te va a servir absolutamente para nada. Lo único que quieren, lo vuelvo a repetir, es que pruebes el juego. No te pegues la viciada de la historia porque no te va a servir absolutamente para nada, ¿vale? Bien, ¿cómo puedo hacer llegar mis comentarios al equipo de desarrollo? Bueno, me suda un poco el trocolo, la verdad. Lo importante es lo que hemos comentado, ¿vale? De estas preguntas, no os preocupéis, voy a sacar más vídeos pequeños, ¿vale? Porque me conozco como sois, me conozco como va todo esto y sé que muchos de vosotros, todas estas preguntas que he leído hasta el día 3 de mayo, me las vais a estar repitiendo. Así que no os preocupéis, durante la semana iréis teniendo pequeños vídeos de todas estas preguntas que acabamos de leer, pero quería tener un vídeo con todas estas preguntas porque son las preguntas más frecuentes, las que más se preguntan sobre el Rebus X Mobile. Así que nada, cualquier duda, abajo en los comentarios me lo dejáis y lo responderé. Like, suscripción, Sara, y si, como digo, suscríbete y si te gusta el Rebus X Mobile porque aquí tendrás todo el contenido que necesitas saber sobre este juego. Así que, amigos y amigas, un placer como siempre y nos vemos en la próxima. Chao, chao.